Durante la conferencia de prensa del pasado martes a la que asistí en las instalaciones de la Canaco Cancún, en donde se dieron a conocer los detalles del programa de reactivación económica en Quintana Roo para un turismo seguro, unos momentos antes de empezar la conferencia surgió una controversia entre los integrantes del Presidium por el uso del cubrebocas. Fue el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien lanzó la pregunta, mismo que afirmó que ya estaba vacunado y consideró apropiado quitárselo, pero ante la negativa de sus acompañantes de la mesa, optó por dejárselo. Aquí, el video que captó la cámara de Cancún Channel de principio a fin sobre esta polémica. ¡Gracias! 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 Todo un debate sobre el uso de cubrebocas. Uno de los elementos que nos puede proteger del contagio del COVID. Este que ha dejado miles de muertos desde su aparición a finales de 2019. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Hasta la próxima!